Un recuerdo de mí ha venido a mí Una gran emoción sentí Amor de amor, cinco gozos Desde el viaje Nunca más volvió Tú quizás no te mueras de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy he enamorado de otra vez Y me llevé aquí En mi canción Te invito Y mi vida siempre habrá Un mundo para ti Con la vida y con la virtud Mi gran recuerdo de gozar Saludos para Osobería San Pedro No te olvidaré Aunque hoy he enamorado de otra vez Y me llevé aquí Con la vida y con la virtud El único signo De mi corazón En mi siempre habrá Un mundo para ti Con la vida y con la virtud Mi gran recuerdo de gozar Gracias por ver el video.